Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Gabriela Uquillas, asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para hablar justamente de este tema, la inversión que necesita el Ecuador, estamos en un momento crítico, Gabriela, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y bueno, el país necesita desesperadamente inversión extranjera, necesita reactivar su economía, ¿qué debe hacerse? Porque este estancamiento es preocupante, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que nos ven y nos escuchan en esta mañana deseándoles a todos una muy buena semana en esta nueva semana que comienza. La realidad es que el Ecuador necesita recursos, y necesita recursos para mover la economía. La inversión no es solamente, no son solamente dólares que llegan, la inversión son oportunidades de empleo, la inversión son más impuestos, la inversión son más plazas de empleo indirectos, además. Entonces, tenemos que ver este gran conglomerado que representa el dólar que viene del exterior, y tú hacías una reflexión y decías, porque a 15 dólares que ha llegado haber remesas ha llegado a uno de inversión. El detalle es que no necesariamente el efecto en la economía del dólar de remesa es igual al dólar de inversión. Entonces, sin desmerecer en lo más mínimo el gran aporte que nos hace nuestra población migrante afuera, que representa hoy en día un monto muy importante dentro de nuestra economía, tenemos que trabajar por traer la inversión extranjera y promover la inversión interna, justamente que genere plazas de empleo y que nos ayude a mejorar este esta grave esta grave situación que es tener siete de cada diez ecuatorianos sin un empleo formal. Así es. Ahora, para reactivar el empleo, ¿qué se necesita? Solamente tenemos que estar dependiendo de la inversión extranjera, o si es que puede hacer algo el presidente, o qué se podría hacer aquí a nivel local para poder activar un poco esa economía estancada. Bueno, recordemos que todo esto es una cadena, y si vamos, antes, tú pones un paralelismo y dices, puede hacer algo el gobierno, puede hacer algo la inversión, es que tienen que conjugarse. Entonces, lo primero que debería hacer el gobierno es mandar señales claras. Y cuando hablamos de señales claras, hablamos de seguridad jurídica, tan importante como la seguridad jurídica. Entonces, cuando el inversionista, sea local o sea internacional, le decimos que el Ecuador no es un país que respeta las reglas del juego, de una u otra forma le estamos diciendo, vaya y busque otro lugar donde poner su dinero, porque aquí no sabemos qué va a pasar mañana. Y por eso, nosotros, desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, hemos hecho un proceso legal, incluso por la ley en la que finalmente se aumentó el IVA, y no es una demanda constitucional por el IVA, como se ha proyectado de una u otra forma. Si no decimos, no se han seguido las formas correctas. Y cuando las formas no son correctas, afectamos algo que va mucho más allá, que es el mensaje al exterior. Entonces, la seguridad jurídica es un tema innegociable. La seguridad jurídica es un mensaje de certeza, la seguridad jurídica es un mensaje de seriedad que le damos a nuestra comunidad, y con la que podemos, con mejor posición, salir al mundo y decir, traigan sus recursos, que el Ecuador no solamente es rico en recursos, el Ecuador es rico en seriedad, el Ecuador es rico en gente preparada, etc. Entonces, por un lado tenemos la seguridad jurídica, por otro lado tenemos que analizar cuál es nuestra realidad en cuanto a las normas laborales. Recientemente, en una consulta popular se le dijo no al trabajo por horas, lamentable a mi punto de vista, pero hay que buscar otras fórmulas que nos permitan dar más empleo y que para la gente sea fácil contratar. Cuando contratar se vuelve una camisa de fuerza, también le estamos diciendo a las personas, ojo, que aquí vas a tener una carga importante y todo negocio, toda inversión, tiene un riesgo. Puede salir bien y esperamos siempre que salga bien, pero también puede salir mal. Claro. Bueno, es una situación compleja, estamos conversando, amigos, con Gabriela Oquilla, César Adela, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, perdón, y estamos hablando de, bueno, de esta situación de estancamiento que tiene la inversión ecuatoriana, y como mencionamos, por cada 15 dólares enviados del año anterior por los migrantes ecuatorianos, apenas llegó un dólar de inversión extranjera directa al Ecuador. Hoy las cifras son mucho más críticas y según el Banco Central, el primer trimestre de este año, 13 de las 20 industrias o sectores económicos en el país crecieron menos del 5%, en algunos casos, como la producción de alimentos, incluso se registró una gran caída. Bueno, eso es lo que está pasando, son las 7 y media. Ahora, ¿qué podría hacer, Gabriela, desde el sector empresarial? Porque también el sector empresarial depende de esa seguridad jurídica que le dé un país, depende de muchos factores que, bueno, están allí, y el sector empresarial ha sido muy resiliente, ha sabido afrontar una pandemia, ha sabido afrontar situaciones caóticas de paros indígenas, por ejemplo, que han sido inciertas, unas situaciones de incertidumbre. En fin, todo esto ha venido pasando y de alguna manera se ha salido adelante, siempre con problemas, pero se ha salido adelante. En esta situación actual, ¿cómo evalúa lo que estamos viviendo? También un momento político que es complejo, porque sabemos que en febrero podría cambiar el gobierno, y ¿cómo salir y ser resilientes ante esta situación desde el lado empresarial? Bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio los hemos denominado héroes del comercio. ¿Y por qué héroes? Porque efectivamente, batalla tras batalla, siguen adelante. Entonces, pandemia, cortes de luz, paros, manifestaciones, hemos tenido la inseguridad, que es lamentablemente una condicionante que nos impide salir adelante. Entonces, sí, estos héroes están todos los días trabajando, estos héroes no se rinden, y hay que agradecer todos los días esa motivación y ese compromiso que el empresariado tiene con el país. Yo creo que uno de los grandes pedidos que se hacen, porque todos queremos seguridad jurídica, todos queremos estabilidad, todos queremos sensibilidad desde el lado tributario, pero si yo reúno a todos los empresarios y busco un factor común, la mayoría de ellos dice, luchemos contra el comercio ilícito. Ok, ya tenemos reglas de juego, tenemos reglas que no son las más favorables en el tema laboral, en el tema impositivo, está bien, jugamos con ellas, pero con lo que no podemos jugar es con nuestro vecino haciendo las cosas de manera distinta y sin ningún control. Entonces, aquí debemos volcarnos por promover la formalidad, porque cuando usted tiene un negocio formal y ha pagado sus tasas municipales y tiene a su personal afiliado y paga sus impuestos por las gestiones que hace y trae mercancía y la trae formalmente por la aduana y hace todos los procesos correctos y estoy yo en la otra orilla, en la calle al frente. Y vendo exactamente lo mismo que usted, pero usted no sabe cómo lo ingresé al país, no tengo trabajadores afiliados, lo hago a través de una página web en la que simplemente no hay no hay ni siquiera facturación, no hay trazabilidad de la operación, no se puede competir. Y esto está pasando en todos los ramos de la industria y hay un pedido muy importante al sector público y es que salgamos a promover el comercio formal, la empresa formal y a combatir a todos aquellos que en nombre del falso emprendimiento o en nombre de no tener otra posibilidad, no solamente están afectando al Estado en su recaudación, sino también minando el negocio formal que lucha día a día y que es propio de estos héroes que hemos comentado. Ahora Gabriel, usted menciona eso del falso emprendimiento y cómo diferenciar un emprendimiento de verdad de alguien que bueno, que quiere salir adelante, pero que no le sale de un falso emprendimiento. ¿Cómo hacer esa diferenciación? Bueno, esto es muy sencillo y tal vez lo vivimos todos en el día a día. Para ponerte un ejemplo, cuando nosotros recibimos un mensaje de la amiga, la prima, el vecino o el cuñado que dice, me voy a ir a Estados Unidos y puedo traerte lo que tú quieras, siete dólares la libra, ocho dólares la libra, nueve dólares la libra, debemos entender que eso no está bien. Eso es un falso emprendimiento porque eso se llama contrabando o defraudación aduanero. Lo que traemos en nuestras maletas es para nosotros, no es para vender, no es para hacer servicio de transporte. Cuando encontramos a alguien que dice, te vendo las mismas plumas que vende la librería del frente, pero las mías son más baratas. Ah, no te puedo creer, qué lindo, porque todos queremos comprar más barato. La pregunta es, ¿cómo esta vecina tiene esas plumas? Ah, las trajo en su maleta, se las trajo alguien por la frontera, no pagó. Lógicamente, estamos viendo una situación diferente y eso es falso emprendimiento. Nosotros aplaudimos todos los días el emprendimiento real, el de aquella persona que cumpliendo todas las normas y cumpliendo los reglamentos, sale a poner un negocio y se la lucha todos los días para ganarse un espacio en este mundo competitivo y difícil y eso es digno de aplaudir. Pero quien quiere coger el camino corto, quien quiere saltarse la fila, quien no quiere hacer el proceso debido, ese no es un negocio digno de aplaudir porque ese es un negocio que parte de una falsa realidad y que está matando al negocio formal. Ahora, digamos de eso, escalas mínimas y pequeñas, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de millones de millones de dólares? Por ejemplo, hace, en esta semana que pasó, Plan B, esta revista de investigación digital, publicó un reportaje bastante preocupante que de una situación que está pasando no solamente en Ecuador, sino en América Latina, de, en este caso, una red de empresas fantasmas que en el Ecuador, solamente en el Ecuador exportó 500 millones de dólares en oro. No se sabe si es oro lícito o ilícito, se podría presumir que son de actividades de la minería ilegal, por ejemplo, pero son empresas, conglomerados de empresas, de papel, empresas que casi no pagan impuestos, pero que exportan 500 millones de dólares, y eso a la vista y paciencia de las autoridades de control. Entonces, ¿cómo entender también este tipo de situaciones, no? No, absolutamente, ya ahí estamos hablando de comercio ilícito a gran escala, y ese es algo que solo las autoridades unidas, entonces ahí se necesita el trabajo conjunto, del servicio de rentas internas, de la administración aduanera, de la unidad de análisis financiero, y las abuelitas suelen decir que la tos y el dinero es muy difícil de esconder. Entonces, precisamente ahí es donde hay que escarbar, y hay que identificar de dónde salen esos capitales, porque qué bueno que se pueda aumentar la exportación de oro, pero cuidado con ese número de exportación de oro y sentirnos muy orgullosos de que somos grandes exportadores, no nos estamos dando cuenta de dónde está saliendo ese producto y si es parte de la minería ilegal, que tanto daño nos hace, no solamente económicamente, sino también en términos medioambientales, y que además da pie al crimen organizado. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos, y a veces en eso una reflexión sobre aquellos que se oponen a la minería formal, que no nos damos cuenta que al tener posiciones radicales, muchas veces le estamos cerrando la puerta a una actividad que es lícita, pero que nadie está controlando esa actividad ilícita que se realiza sin tener trabajadores formales, sin tener medidas de protección medioambiental, que lamentablemente tanto daño nos hace, no solamente hoy, sino en el futuro de nuestro país. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, y ahí el compromiso de las autoridades. Yo quiero citar un ejemplo, y alguna vez con una autoridad de control, en otro gobierno, no en este, le exponíamos situaciones muy graves que se dan a vista y paciencia, y me dijo, pero es que nosotros también tenemos miedo y no podemos salir a controlar. Si la autoridad tiene miedo, lo que está mal es que sea autoridad. Las autoridades que asumen esos cargos tienen que tener la valentía necesaria para enfrentarse a estos grandes grupos de crimen organizado que hoy están en nuestro país y que lamentablemente usan el contrabando, la defraudación, la minería ilegal, la trata de personas como mecanismos para sus actividades ilícitas. Bueno, es muy complejo y también esta, no solo la situación económica, sino esta situación de inseguridad que además merma el tema económico porque la gente ya no quiere salir a consumir, porque los negocios cierran más temprano. En fin, es una cadena, Gabriela, de cosas que vienen pasando y que ha mermado en general toda la economía del país. Absolutamente, absolutamente. Esto es como una, este es un efecto cascada. Entonces tenemos que atacar a la raíz. Si queremos menos población ecuatoriana buscando su futuro fuera de nuestro país, si queremos más niños fuera de la nutrición crónica infantil, si queremos mejor educación, tenemos que trabajar desde las raíces y tenemos que acabar con ese gran mal que se ha vuelto tan poderoso en nuestro país y nos manda a todos. Yo no creo que aquí hay un sector que puede quedar fuera. Aquí la lucha tiene que ser conjunta y tiene que ser desde todos los estamentos. Ese es otro de los grandes planteamientos de la Cámara de Comercio de Guadalquil. Nosotros creemos que ni el público solo, ni el privado solo puede. Que la receta realmente está en sentarnos en una mesa, buscar soluciones conjuntas, entendernos mutuamente, que el sector privado entienda las deficiencias o complejidades que tiene el sector público y el sector público entienda las necesidades, dificultades que vive el sector privado y de esa forma podamos trabajar juntos en pro de quién? En pro del ciudadano, en pro del país. Bueno, es la única manera realmente, amigos, son las 7.38. Dialogamos con Gabriela Oquillas, la asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y Gabriela, dado esta situación compleja de la que estamos conversando, dado también la caída de consumo y los ingresos, la falta de empleo, que además existe más morosidad y menos crédito, el gobierno también tiene sus altos niveles de atrasos de un déficit fiscal importante, los mínimos niveles de inversión pública y privada, ¿qué podemos esperar de qué terminar, cómo terminar este año y también cómo empezar el próximo tomando en cuenta también que se viene un cambio de gobierno? Si es que se viene un cambio de gobierno, en todo caso se vienen elecciones. Sí, lamentablemente la política juega un factor fundamental en este tipo de circunstancias y es inevitable. La inestabilidad propia de una de un potencial cambio de gobierno o simplemente el hecho de que se vengan elecciones, por supuesto que genera cierta incertidumbre e inseguridad y eso no creo que es evitable, eso pasa en todas partes del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir trabajando día a día y las autoridades tienen que pensar en su gestión más allá de qué pasará en un próximo gobierno. Entonces aquí el compromiso de todos debe ser trabajar por el hoy y trabajar por el mañana inmediato, no pensando en circunstancias políticas de mediano largo plazo. Creo que la política hay que dejársela a los políticos y la gestión hay que tomar, las riendas de la gestión no pueden aflojarse. Entonces las autoridades que están el día de hoy tienen que trabajar en base al cargo que representan el día de hoy y el sector privado tiene que hacerlo de igual forma. Pensar que no nos va a afectar es imposible, pero debemos buscar que nos afecte lo menos posible, porque la verdad es que nuestro país ha sido constantemente afectado, digamos así, por la política y las circunstancias que vivimos son producto de ello. Entonces no podemos esperar efectos diferentes si se hace exactamente lo mismo. Eso es muy importante, no podemos esperar algo diferente si estamos haciendo lo mismo que hacen todos los gobiernos, lo mismo que se repite y que sabemos que no da resultados. Y bueno, estamos expectantes de lo que pueda suceder, pero la situación realmente es crítica. Hemos revisado las cifras, hemos revisado hechos, datos y bueno, no son nada alentadores. Yo quiero agradecer a Gabriela Uquillas, asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por poder conversar justamente de esta situación, la situación económica del país y la inversión que necesita el Ecuador para crecer y generar empleo. Gracias. Gabriela, quizás algún mensaje final para nuestros amigos, de los oyentes. No, bueno, agradecerles muchísimo a todos y decir que yo creo que lo último que los ecuatorianos debemos perder es la esperanza de poder salir adelante. Yo creo que debemos trabajar día a día como tradicionalmente lo hemos hecho, como históricamente lo hemos hecho y sin duda los días futuros serán mejores. Así que hay que poner nuestro granito de arena. De eso se trata. Gracias. Gabriela, amigos, 741. Tenemos que hacer una pausa comercial. Volvemos de enseguida con más ¡Gracias!